Hola, este es un mensaje que quiero mandaros a Foroescena, a todas las personas que estáis llevando a cabo esta labor tan importante de defender la cultura, las iniciativas culturales en Asturias, en concreto en Avilés y muy en concreto en el entorno del Centro Cultural Niemeyer. No son fáciles los tiempos que estamos pasando, sinceramente no creo que a nadie se le pueda pasar por la cabeza prescindir ya no solamente de la cultura sino de la importancia que tiene Niemeyer para el desarrollo cultural asturiano. Solamente se trata de que entre todos incidamos en la importancia, en la prioridad de la presencia, de este foco de actividad y de iniciativa cultural. Generalmente cuando hay que recortar las cosas, las personas que están a cargo de los gobiernos, no sé, nacen con un chip, con una especie de ADN en el que tienen una tijera que va directa al teatro, a las iniciativas artísticas. Hombre, en realidad si uno tiene que decidir entre medicamentos y teatro pues está clarísimo que todos queremos estar sanos y nadie queremos morirnos en las salas de urgencias de los hospitales. Pero también hay que entender que el tren de la modernidad y lo que nos hace tener una presencia en Europa y en el mundo es lo que somos capaces de desarrollar a través de las iniciativas creativas. Y en este caso Asturias y muy en concreto Avilés lleva mucho tiempo siendo punta de lanza de la creatividad cultural. Hay que defender el Niemeyer. Es cuestión de todos, es una responsabilidad de todos y tenemos que hacernos oír y cuanto más nos hagamos oír seguramente la sensibilidad de los gobernantes acabará entendiendo que esto de cerrar el Niemeyer y esto de abandonar un poco Asturias a la deriva cultural puede ser un error histórico del que tardemos muchos años en recuperarnos. Tenéis todo mi apoyo y espero estar con vosotros muy pronto. Mucha suerte y muchas gracias por vuestra dedicación.